Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero que tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Perdón, 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 perd Te idealicé a mi lado en mis noches y días y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón